...y todo aguantaba y no había caso. De repente a través de una tía de él... Y todos le deben haber dicho que es por un problema de tu peso. Exactamente, toda la cuestión. Y el hombre, bueno, no estaba dispuesto ni a hacer dieta ni nada, sino que era viento subo para sus cosas. Y viene y se hace esto, arregalladiente, no quería. Típico, sí, que ahí donde la señora y la esposa sirven un montón, que le dicen, hazlo por favor, y lo mandó. Y fíjate que al otro día, dice que sintió mucho sueño, le dolía menos, y lo curó de algo que definitivamente, después de quiropraxia, de asistir a muchas sesiones, de hacer ejercicio con un elástico que le hacían así para tratar de, de alguna manera, restablecer las vértebras, que no había caso y dejaba todo a la mitad porque no veía que tenía resultado inmediato, se le pasó completamente. Espérate, y estamos hablando de una persona que no estaba ni ahí con el tratamiento. O sea, ni siquiera le estaba agregando el clásico componente de fe que generalmente se exige para tratamientos de esta naturaleza. Fluídica espiritual es el método que ellos le llaman de cómo estos médicos, de alguna manera, esto es lo que hacen, es que hacen un médium, ¿cierto? Tiene que ver con relaciones espiritistas. Meditan. Ellos en su centro, en Brasil, se desdoblan y hacen tener una especie de contacto con maestros mucho más expertos en estas materias, que ya están muertos, desencarnados, pero que siguen desde otros planos a través de la mente y los cuerpos de los aún vivos médicos del Brasil poder viajar hacia la persona, meterse en los planos sutiles. Se supone que uno tiene más de siete cuerpos. Tiene el cuerpo físico, ¿cierto? Pero uno tiene otros cuerpos que son, uno el astral, el cuerpo astral es el que viaja y cuando uno hace doblamiento. Hay otros cuerpos que son de las emociones, otro cuerpo que tiene que ver con las fluidas de energía que permiten que los órganos funcionen mejor en ciertas ocasiones. Y ellos comienzan a operar eso, los cuerpos sutiles, que son los que finalmente hacen que se enferme el cuerpo físico. Todo parte ahí, en lo sutil. Para entender este triángulo, porque en el fondo hay tres entes que funcionan en esta operación. Exacto. Los maestros que están en el cielo. Los maestros que están desencarnados, sí. Exacto. Los monjes Tupiara en Brasil. Que hacen contacto con ellos. Y el enfermo que en este caso estaría en Chile. Y el paciente que puede estar en Chile o en cualquier parte del mundo. Pero nadie se encuentra con el otro. Es todo a distancia. Es todo a distancia. Ahora, si tú tienes la suerte que, ojo, dicen que ellos que no es más efectivo lo que ellos hacen yendo a visitarlos personalmente que a través de la carta que, insisto, vaya a buscar la pipapel porque lo vamos a dar con pelo y señales. No se vaya a confundir, no vaya a dar a otras personas que le dicen, bueno, y le pedimos una colaboración voluntaria y ahí nos falta el que, digamos, que se curó más por un asunto de fe que otra cosa, le termina mandando así un turro de billetes. Porque este servicio es gratuito. Se exige gratis. Los maestros le dicen a ellos, no se les permite cobrar por ningún motivo. Sin embargo, obviamente, como todo templo, reciben donaciones, pero físicamente allá. Pero a los pacientes jamás se les ha pedido nada. Ahora, vamos a los monjes Tupiara, porque vamos a dar el paso a paso de cómo se contacta uno con ellos, la dirección, el formato de la carta. Porque, ojo, hay que llenar un formulario que es específico. Es formal el tema. Oye, escúchame, es una hojita muy clara que no se le puede poner ni más ni menos. Hay personas que, obviamente, porque tiene así un chorizo, que uno trata a veces de decir, este es mi formulario y esta es la historia de mi vida con el diario de vida completo para que, por favor, me pongan primero en la lista. No sirven. No, no sirven. Seguramente te van a patear porque están dedicados a ellos que van a leer eso. Y por leerlo se van a enamorar un montón. Ellos no necesitan el formulario. Ellos no hacen discriminación, no hacen inferencia. Un dolor de cabeza para ellos es tan importante como un páncreas, digamos, que está a medio morir saltando. Lo que te demuestra que le dan mucha importancia a lo que el eventual paciente requiere. Exacto. ¿No es verdad? Porque es su sufrimiento personal. Lo toman personal respecto al paciente. Claro, que muchas veces uno reclama y exige a los médicos. ¿No es verdad? Que cuando uno va por alguna dolencia dicen, no, una pastillita se acaba, como que minimiza tu mala. Todo lo contrario. Ahora, vamos actor por actor. Los monjes Tupiara, los que están en el Brasil. Exacto. Del año 1943, Mayra. Así es. Ya, muchos años ya. Me imagino que esta es una disciplina que es de un grupo muy cerrado. ¿Cómo llegan a ser monjes Tupiara? ¿Quiénes son? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Es un don hereditario? Bueno, buena pregunta. Hay, es mixto. Hay, en su mayoría, hombres, pero sencillamente porque así se han dado las cosas. No hay una discriminación sexual de ningún tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que las mezclas culturales que se hicieron en Latinoamérica, sobre todo aquellos países que en algún momento recibieron esclavos, ¿cierto? Como Brasil, ¿cómo se puede ver el esclavasaura? Todo eso. No tanto acá en Chile, si igual no hubo un tiempo, gente traída de África, así en calidad, poco menos de animales. Traían un conocimiento que poco a poco sus patrones, su amo, lograban entender que podía ser más eficiente que la famélica medicina que en ese tiempo estaba recién en Proberti. de África. Gracias.